Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que no hayan descansado en estas peticiones y que pongan manos a la obra ya a trabajar en la guía número 15. Un afectuoso saludo para todos. Espero que se estén cuidando de esta pandemia, no relajarnos ya porque ya que hemos pasado a etapa de transición y estamos un poco más libres, espero que sí se sigan cuidando porque todavía está este virus en nuestro país. ¿Ya? Un abrazo para todos. Vamos a ver ahora la guía integrada número 15. Vamos a ver el objetivo fundamental, en este caso ciencias, reconocer que en las reacciones químicas se producen un diferente modo de unión de los átomos y que la energía puesta en juego se relaciona con la ruptura y formación de enlaces químicos entre los átomos. El objetivo fundamental de estudios sociales es el objetivo número 6, vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. ¿En qué se conectan estos dos objetivos fundamentales? El de ciencia y estudios sociales es que acá hubo personas griegos que estuvieron involucrados en las primeras teorías en el caso de las teorías del átomo, ya de que estaba compuesto el átomo, fueron los griegos que pusieron ya su curiosidad en las primeras teorías. Y en el caso de la democracia, también fueron griegos los que empezaron a hablar de lo que era el concepto de democracia. Vamos a ver el objetivo de la guía en ciencias, conocer los diferentes modelos atómicos que han surgido a través de los años, como también los científicos a quienes se le atribuye. Las instrucciones generales, desarrolla una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que sería informado de la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe su respuesta al correo utp-liceo-francisco-tello.cl. Consultar las dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que es una modalidad de trabajo integrado para poder aminorar la carga en su hogar. Estas dos asignaturas están relacionadas, ciencias naturales con estudios sociales y estamos desarrollando en esta guía también el proyecto de fomento de comprensión lectora de nuestro liceo. Vamos a recordar que en la guía anterior, en la guía número 14, estuvimos viendo el concepto de materia y vamos a recordar que materia es todo lo que ocupa un espacio físico en el universo. Por ejemplo, este lápiz, materia, mano, es materia. Y a su vez, la materia está compuesta por unas pequeñas unidades que se llaman átomos. Y acá entonces vamos a ver lo que son los modelos atómicos. ¿Qué es lo que significan? ¿Qué es lo que son los modelos atómicos? Ya, son representaciones estructurales de un átomo que van a tratar de explicar su comportamiento y sus propiedades, todo lo que son sus componentes. ¿Ya? Entonces dice, al estudiar los modelos atómicos, es muy importante tener en consideración que el concepto de lo que hoy conocemos como átomo y su estructura, no es más que la evolución de una serie de teorías que se remontan muchos y cientos de años atrás, mediante una serie de investigaciones que a través de ensayo y error llevaron a la concepción que hoy tenemos de átomo. Eso quiere decir que a lo que nosotros ya conocemos del átomo y de sus componentes, esto fue evolucionando desde muchos siglos atrás hasta llegar a lo que es realmente el concepto de átomo y de lo que realmente los compone. Lo compone. Para comenzar de mejor manera debemos considerar lo que ya sabemos o deberíamos saber respecto al átomo y sus partículas subatómicas que lo conforman. Átomo se define como la unidad estructural y básica de la materia y esta a su vez está formada por varias partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Estas se encuentran distribuidas en distintos sectores del átomo y uno de los dos sectores es el núcleo ya que está acá en medio el núcleo. En la zona central del átomo se encuentran los protones ahí están los protones ya partículas subatómicas de carga positiva y los neutrones partículas subatómicas de carga neutra o sea no tiene no son ni positivas ni negativas sino que son neutras no hay carga ya aquí están los neutrones ya neutrones y mientras que los electrones los electrones partículas subatómicas de carga negativa se encuentran distribuidos alrededor del núcleo conocidos como orbitales acá están los electrones los que están en amarillo que están girando y estas estas comoditas se llaman orbitales ya entonces tenemos como resumen estos son los componentes de un átomo ya tenemos que los protones son partículas subatómicas con carga positiva los electrones partículas subatómicas con carga negativa y los neutrones son no tienen carga ya son neutras ya estos son lo que compone esto es un átomo ya esto es un átomo y esto es lo que lo compone vamos a ver las primeras teorías que empezaban a decir de que estaba compuesto un átomo y como se comportaba un átomo ya sabiendo ya estas consideraciones generales sobre el átomo y sus partículas subatómicas constituyentes es más fácil comenzar con su historia donde conoceremos que el lugar y quien fue el primer personaje en entablar este concepto ya y como a partir de ese momento ha ido evolucionando y perfeccionando hasta llegar a lo que ya conocemos en el siglo V antes de Cristo los filósofos griegos creían que los distintos materiales estaban formados por la combinación de unas pocas sustancias los elementos que eran simples y que no podían descomponer en sustancias más simples Leucipo y Demócrito postularon que el universo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles que eran los átomos o sea Demócrito ya fue el primero que habló de la palabra átomo ya que fue influenciado por su maestro Leucipo y que a este no se podía fragmentar en partículas más pequeñas en la filosofía de la antigua Grecia la palabra átomo se empleaba para referirse a la parte de materia más pequeña que podía concebirse esa partícula fundamental por emplear el término moderno para ese concepto se consideraba indestructible de hecho átomo significa en griego sin división el conocimiento del tamaño y naturaleza del átomo avanzó muy lentamente ya entonces tenemos que desde el siglo quinto ya se hubo una evolución con respecto a lo que lo componía el átomo y después aquí en 1808 vamos a hablar de un científico que es Dalton ya que en el siglo XIX la idea sobre la discontinuidad de la materia propuesta por los pensadores griegos Leucipo y Demócrito fue retomada en el siglo 1808 el científico inglés John Dalton propuso una teoría sobre la constitución de la materia Dalton llegó a la conclusión de la existencia de los átomos a partir de la observación cuidadosa de hechos concretos y no de la mera especulación como lo había hecho Leucipo y Demócrito acá ahora ya hay hechos concretos con observación científica cuidadosa por parte de este científico John Dalton como lo hicieron en mera especulación Leucipo y Demócrito ahora fue mucho más científico aunque con el paso de los años la teoría atómica de Dalton resultó insuficiente o errada para algunos para explicar ciertos fenómenos constituyó un avance importante en el conocimiento de la combinatoria química ya a continuación vamos a desarrollar actividades propuestas en estos ítems además de corresponder al contenido de la unidad están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura de nuestro establecimiento entonces dice la número 1 responda brevemente las siguientes preguntas ¿cómo era el modelo atómico de Dalton? ¿qué aportó el modelo atómico de Dalton? acá la número 2 coloque una B si considera que las siguientes afirmaciones ya son verdaderas y una F si son falsas ahí tenemos varias aseveraciones ya y según el texto y también podemos ustedes profundizar acá en este link para poder responder las preguntas también ¿ya? porque como hay muy poco espacio para colocar en la guía colocamos este link para que ustedes también profundicen y respondan las preguntas la número 3 encierren un círculo la alternativa correcta encerrar en un círculo la alternativa correcta esta actividad es la que va a ser evaluada ¿ya? tenemos acá seis preguntas de selección única y ustedes tienen que leer y responder a qué corresponde A, B, C o D encerrando en un círculo que aprendí que las teorías atomistas de Dalton fue el primer intento completo para describir toda la materia en términos de los átomos y sus propiedades que Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de las más y la ley de la composición constante y propuso que toda materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamada átomo que imaginó como partículas sólidas masivas duras impenetables y en movimiento bueno yo los dejo ahora a continuación don Arturo va a explicar la guía de estudios sociales y yo le doy el pase muy buenas tardes a todos muy buenas tardes don Arturo por favor usted continúe con la explicación de la guía de estudios sociales que esté muy bien cuídese un abrazo y nos estamos viendo en la guía número 16 buenas tardes señora Jimena muchas gracias buenas tardes queridos alumnos y alumnas soy el profesor Arturo Jaque Rojas como me presentó tan amable y gentilmente la señora Jimena y estoy acá para continuar con la presentación de la guía integrada colaborativa número 15 de ciencias naturales y de estudios sociales ya en primera instancia señalarles un concepto que ustedes tienen que siempre tener presente en su mente que al igual que la teoría atómica como lo planteó la señora Jimena la democracia es uno de los grandes inventos y aportes de la civilización griega clásica antigua que sigue vigente hasta el día de hoy por cierto cambiando lo que se debe cambiar porque oh gran paradoja verdad por ejemplo en la democracia ateniense existía la esclavitud es cierto que todos los ciudadanos hombres eran iguales pero las mujeres estaban excluidas y los extranjeros y los esclavos existían verdad hoy día afortunadamente hace más de un siglo sin duda que la esclavitud fue abolida en Chile sin embargo el concepto de igualdad la isonomía igualdad es fruto y producto de este invento de los griegos la democracia ya vamos a continuar con la siguiente actividad a partir de la siguiente infografía responde las preguntas que se te plantean a continuación cada una por el valor de dos puntos cuál es perdón cuál es el origen de la palabra democracia a la luz de tu criterio consideras que en verdad es el pueblo el que ejerce la democracia o son otra clase de fuerzas y poderes las que tienen el control de todo y simulan una puesta en escena de lo que quieren entre comillas hacernos creer como democracia aquí no hay ninguna intención para que tú opines de cierta forma aquí hay una invitación para que tú reflexiones y opines ¿vivimos realmente en una democracia o es una puesta en escena como quien dice una obra de teatro o una obra de circo bueno eso depende de tu propia reflexión ¿ya? en la pregunta dos ¿qué significa la idea clave de entre comillas convivencia pacífica de diversas concepciones políticas? la segunda parte de esta pregunta la contesta él o la estudiante según su país de origen ¿en y a lo largo de la historia de tu país ha sido posible lograr que los partidos políticos siempre encarnen dicha convivencia o solo en forma esporádica o a ratos? hay una primera parte de esta segunda pregunta que es para todas y para todos ¿verdad? que significa la idea clave de convivencia pacífica de las diversas concepciones políticas teniendo claro lo que es democracia teniendo claro el origen de la democracia ¿verdad? etcétera en los griegos antiguos también nos tenemos que preguntar acerca de esa idea que hemos señalado y la segunda parte de esta segunda pregunta la contesta el alumno o la alumna ya sea chileno chilena o haitiano o haitiana basándose en la historia de su país si ha sido factible lograr la convivencia pacífica entre los partidos políticos con sus diversas concepciones políticas o solo por un momento o en forma esporádica o a ratos acá tenemos la infografía desde la cual tienen que responder ¿verdad? y se refiere a lo siguiente la expresión democracia quiere decir literalmente gobierno del pueblo es decir un gobierno que ejerce el pueblo ¿ya? es de origen griego y deriva de dos palabras demos que es pueblo y kratos o krateo que es gobernar entonces esa es la cuestión el gobierno del pueblo esa es la democracia sobre la cual les hemos preguntado ¿verdad? con la profesora Jimena ella ha planteado desde la perspectiva y la mirada de los aportes de la civilización griega en términos de la teoría atómica y en forma paralela y complementaria yo estoy sacando al tapete otro gran aporte de los griegos antiguos que es la democracia y por cierto que desde el punto de vista del liberalismo es muy importante para la democracia que los distintos puntos de vista se puedan expresar y las concepciones políticas se puedan manifestar y en forma pacífica para que haya reglas que permitan esta expresión de lo contrario puede surgir un quiebre de la democracia como ha ocurrido en Chile por ejemplo en 1973 o en otros países hay un sinfín de ejemplos a lo largo del siglo XX incluso también en el contexto del siglo XXI ¿ya? acá tenemos un hipervínculo que te recomendamos visitar para que puedas ahondar la información que ya tienes presentamos un solucionario respecto de la inquietud ¿verdad? de la pregunta formulada ¿ya? ahora bien para continuar naturalmente el solucionario aborda el tema del origen de la democracia y también el tema de lo que es las tendencias o puntos de vista u opiniones cómo tienen que convivir cómo tienen que armonizarse para que sea factible que podamos vivir y existir en democracia ¿ya? luego pasamos al análisis de lo que implica los principios de la democracia el pluralismo muchos puntos de vista la tolerancia el respeto y consideración de unos hacia otros tanto en la manera de pensar y actuar y sentir la reciprocidad vale decir que si yo manifiesto respeto hacia el punto de vista del otro voy a recibir respeto también la solidaridad es decir que dentro del contexto de la sociedad democrática unos y otros vamos a tratar de apoyarnos de apuntalarnos ¿verdad? y no dejar a nadie entregado o entregada a su propia suerte y la participación es decir que las personas puedan tomar un rol activo y protagónico en el desarrollo de la democracia por ejemplo en Chile ahora tenemos pronto un plebiscito como se los expresé en un vídeo anterior no importa para aquellas personas que tienen la edad vale decir 18 años no importa la opción por la que vayan a emitir su sufragio lo que importa es que participen queridos jóvenes queridas niñas ¿por qué? porque la democracia la construimos entre todas y todos ¿ya? la comunidad entera tiene que integrarse vale decir ciudadanos ciudadanas chilenos chilenas inmigrantes pueblos originarios diversidad sexual todos y todas tenemos que ser partícipes de la construcción de la democracia acá también presentamos un hipervínculo para que usted lo pueda visitar y pueda recoger alguna información que le sirva para comprender mejor la problemática de la democracia bien en la siguiente actividad se le pide que elabore un breve ensayo un ensayo es un escrito ¿ya? puede ser en una hoja de oficio puede ser en una hoja de cuaderno etcétera en que el título es el valor de la democracia para el siglo 21 para desarrollar este ejercicio debes tomar las siete ideas fuerzas expuestas recién vale decir las que acabamos de mencionar se las vamos a reiterar ¿verdad? que son fundamentales entre las cuales podemos señalar por ejemplo que la democracia es el gobierno del pueblo ¿ya? también lo que es que tiene que haber reglas para que existan y conviven las diversas posturas políticas ¿ya? el pluralismo muchos partidos políticos y muchos actores sociales que representen la riqueza y la pluralidad de nuestra sociedad la tolerancia aceptar el punto de vista del otro y valorarlo y respetarlo la reciprocidad que no somos personas que estamos disociadas sino que estamos tal como el caso de la materia que está integrada por átomos el cuerpo social también está integrado por átomos y haciendo una analogía cada uno y cada uno somos un átomo ¿verdad? y conformamos la materia del cuerpo de la sociedad y la solidaridad el apoyo mutuo que tiene que haber y por cierto nuestra acción nuestra actuación cuando se nos llama a votar por ejemplo o a la posibilidad de ser electo como candidato a candidato a algo o incluso ser elegido elegida etcétera tomar esas ideas y elaborar un breve ensayo al respecto y también en forma subsiguiente pueden revisar el hipervínculo respectivo para recoger información que les permita también una mayor riqueza de ideas y una mayor profundidad bien con respecto al concepto de la democracia ya tenemos claridad meridiana sobre eso y ahora hay que ver el tema de los derechos humanos pues bien cuál es el fundamento de los derechos humanos y para qué sirven para responder a esta pregunta visita el siguiente hipervínculo ustedes deben saber que la democracia está ligada de manera indisoluble indisociable con el tema de los derechos humanos ya y por lo tanto ustedes tienen que hacer una indagación acerca de qué son los derechos humanos frente a eso presentamos un solucionario que lo vamos a retomar en forma posterior en una siguiente guía ya y en forma ya para ir terminando según tu historia de vida personal vale decir lo que tú has vivido tu conocimiento previo tu opinión y lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la democracia y derechos humanos relaciona cada uno de estos nueve valores con la democracia y los derechos humanos confianza igualdad libertad esperanza justicia derechos dignidad prosperidad y paz tiene que tiene que relacionar estos derechos estos valores ya con la democracia y los derechos humanos piensa reflexiona cuán importante es cada uno de ellos para que podamos lograr una democracia real y para que podamos conseguir un respeto efectivo a los derechos humanos y para concluir los correos de la profesora ximena.ayala arroba liceo guión medio francisco teyo punto cl arturo punto jaque arroba liceo guión medio francisco teyo punto cl y una vez que terminen a utp arroba liceo guión medio francisco teyo punto cl envían sus trabajos saludos que estén muy bien pronto nos veremos